...situación lamentable en la que vive en la provincia de Barranca tras la detención de tres efectivos policiales de la comisaría de esta ciudad, Cristian Alberto Arcaia Condori, de Ener Poblitas Cubas, Freddy Francisco Veraposo. Son tres efectivos de esta institución policial que están acusados por delitos de extorsión y contra la administración pública luego de exigir una fuerte suma de dinero a una pareja que en su momento había solicitado presencia policial tras una discusión que había mantenido esta pareja en su domicilio, esto en la ciudad de Barranca. Tras llamar a los efectivos policiales y al llegar a los efectivos en cito al domicilio, estos malos elementos de esta institución solicitaron a esta pareja cerca de 30.000 soles en un primer momento para que no sean detenidos y se conduzca a la comisaría. Sin embargo, tras esta pareja de una condición humilde, no tenía esta cantidad luego que le dieron una mínima de tan solo 500 soles. Pero, sin embargo, esta situación no queda ahí, sino que estos malos efectivos le solicitaron 2.000 soles más porque, si no de lo contrario, lo estaban haciendo a la extorsión de que no pagaban este monto, lo iban a conducir hasta la comisaría de Barranca. Es ahí donde la familia presenta la denuncia ante el Ministerio Público, donde fue derivado hasta la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Guaura. Y es así donde se monta este operativo. Y justamente fueron detenidos estos tres efectivos dentro de la dependencia policial de Barranca. El caso se mantiene en reserva, ya que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional de Perú hasta el momento no se han pronunciado. Hasta el momento no se han pronunciado. Y esto hace de que el caso, como repito, se lleve en reserva. Tenemos el conocimiento que en horas de la tarde se va a programar la audiencia de prisión preventiva en las próximas horas. Y esto dará a conocer, ya que el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para estos tres efectivos. Repito, los nombres de Cristian Arcaya Condori, Ener Oblitas Cubas y Freddy Vera Puzo, quienes son los acusados por los delitos de extorsión. Gracias por ver el video.